Y si o qué tenemos que hacer, que se embaracen a los adolescentes o que las violen para que recién se vuelvan a mis hijos, ¿eso es lo que tenemos que hacer? Algo tendríamos que pensar en hacer mejor que esto para poder lograr proteger a los adolescentes. Nuevamente, las atenciones y el porcentaje de atenciones por violencia sexual. Miren ustedes, TAC, Madre de Dios, Arequipa, entre 2019 y 2021.